¿Con qué derecho te has metido en lo más hondo de mi alma? ¿Me has robado lo que me queda de calma? ¿Cómo le has hecho para pensar solo en ti? ¿Con qué derecho haces que me desvele por soñar contigo? ¿Me vuelves loco y ni siquiera soy tu amigo? Soy tu juguete si te quieres divertir ¿Con qué derecho dices que me amas y después si ya ni me miras? Beso tus tibias manos y con ellas me lastimas ¿Con qué derecho has tatuado tus caricias en mi cuerpo? Mientes al decir que me quieres pero yo me trago el cuento ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho me has enamorado? ¿Con qué derecho dices que me amas y después si ya ni me miras? Beso tus tibias manos y con ellas me lastimas ¿Con qué derecho has tatuado tus caricias en mi cuerpo? Mientes al decir que me quieres pero yo me trago el cuento ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho me has enamorado? Ando Ando Quiero Buscando un amor que me quiera que entienda mis penas Que no quiere herirme porque aún estoy triste no más Por su partida Quiero Una mujer sencilla que ame la vida que no sea celosa Más bien amorosa y me dé un amor Verdadero ¿Dónde estás chaparrita? ¿Dónde estás alma mía? Ven a nadarme en tu abrigo y sentir que eres mía ¿Dónde estás chaparrita? ¿Dónde estás alma mía? Si te quedas conmigo serás correspondida por siempre Música Quiero Quiero Una mujer sencilla que ame la vida que no sea celosa Más bien amorosa y me dé un amor Verdadero ¿Dónde estás chaparrita? ¿Dónde estás alma mía? Ven a nadarme en tu abrigo y sentir que eres mía ¿Dónde estás chaparrita? ¿Dónde estás alma mía? Si te quedas conmigo serás correspondida por siempre Música 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 ¡Gracias! Hace tiempo que te sigo y no consigo Ni siquiera una mirada de tus ojos Por más que he intentado ser un buen amigo Tú me tratas como si yo fuera el peor de tus enemigos Yo no entiendo esa manera que tú tienes De tratarme con desprecio y con desidenes Me aconsejan que ya deje de buscarte Porque tú nunca querrás saber Cuáles son mis intenciones Pero me apedo a este cariño que te tengo Soy más estérico que la simulas Cuando de amores se trata no hay fuerza que me detenga Yo sé que tienes en tu lista pretendientes Con riquezas que no tengo Pero el amor que te ofrezco Dudo que alguno lo tenga Porque te quiero Porque te adoro Voy a esperarme que algún día te des cuenta Música 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 Pero me apedo a este cariño que te tengo Soy más estérico que la simulas Cuando de amores se trata Cuando de amores se trata no hay fuerza que me detenga Música Música Yo sé que tienes en tu lista pretendientes Con riquezas que no tengo Pero el amor que te ofrezco Dudo que alguno lo tenga Música Música Porque te quiero Porque te adoro Voy a esperarme que algún día te des cuenta Música 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 ¿Cómo pudo ser Que yo haya sido tan ciego Que no haya podido ver Que solo era tu juego Música La marioneta que movías A tu antojo Cuando necesitabas Tener un compañero Una y otra vez Me fie de tus palabras Que tú eras la mujer Que me daría la calma Música Nunca pude imaginarme Las mentiras Con las que me dejaste Sangrándome la herida Música Me vas a buscar Cuando comprendas Que tu vida no es la misma Música Y vas a llorar Porque tu nombre Borre de mi lista Música Querrás regresar Porque un amor Como este No se halla en la esquina Música Y tú lo dejaste ir Música Me vas a buscar Cuando te digan Que me vieron tan cambiado Y te dolerá Y te dolerá Mirarme Caminar Y con otra de la mano Vendrás a pedir Perdón Que estás Arrepentida Te reprocharás Saber Que fuiste mía Y que ahora Y que ahora Hay alguien Música Que está ocupando Tu silla Música Me vas a buscar Cuando comprendas Cuando comprendas Que tu vida no es la misma Música Y vas a llorar Porque tu nombre Borre de mi lista Música Querrás regresar Porque un amor Como este No se halla en la esquina Música Y tú lo dejaste ir Música Me vas a buscar Cuando te digan Que me vieron Tan cambiado Y te dolerá Y te dolerá Mirarme Caminar Y con otra de la mano Vendrás a pedir Perdón Que estás Arrepentida Te reprocharás Saber Que fuiste mía Música Y que ahora Hay alguien Música Que está ocupando Tu silla Música Tienes En tus brazos Eres todo lo que necesito Música Tus labios Si me besan Me elevan Al paraíso Música Eres todo lo que siempre soñé A cualquier hombre Tendrías a tus pies Música Eres La ternura Convertida en tu persona Música Tu mirada Tan profunda Y engañosa Me apasiona Música Eres la mujer Que todos querrían Tener a su lado Música Eres Algo especial Música Pero no No eres Para mí No vamos Por el mismo Camino No soy la mitad Que te hace falta Simplemente soy tu amigo Pero no Pero no No eres para mí No puedo engañarte Con caricias Que no siento Tú mereces Un amor Que yo no tengo Olvídame Olvídame Que yo lo haré Música 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 Pero no Olvídame 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 Que yo lo haré Música 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 No te ofendas No vengo a pedirte Que vuelvas conmigo Más bien vengo A dejar en mi careta De olvido Y a regresarte Las promesas Y caricias Que un día Me entregaste No te creas De todo lo que Te dicen Tus vecinos Yo de ti No quiero ser Ya ni tu amigo Ya no quiero Continuar Con esta farsa Que tú misma Comenzaste Para que Seguir sufriendo Esta condena Por alguien Que en verdad No vale la pena No te ofendas Pero ya tengo Alguien que ocupa Tu nido Que sinceramente Me da su cariño Ese que tú Me negaste Porque yo No valía nada Para ti No te ofendas Pero en realidad No eres tan diferente Ni tan especial Como piensa la gente No tuvieras Tanta suerte Si piensas Que estoy muriéndome Por verte No te ofendas No te ofendas No te ofendas Si te digo Que en verdad No me interesas No te ofendas No te creas, de todo lo que te dicen tus vecinos Yo de ti no quiero ser ya ni tu amigo Ya no quiero continuar con esta farsa que tú misma comenzaste ¿Para qué seguir sufriendo esta condena? Por alguien que en verdad no vale la pena No te ofendas, pero ya tengo a alguien que ocupa tu nido Que sinceramente me da su cariño Ese que tú me negaste por el que yo no valía nada para ti No te ofendas, pero en realidad no eres tan diferente Ni tan especial como piensa la gente No tuvieras tanta suerte si piensas que estoy muriéndome por verte No te ofendas, no te ofendas Si te digo que en verdad no me interesas No te ofendas, no te ofendas, no te ofendas No te ofendas, no te ofendas, no te ofendas, no te ofendas Es tanto el daño que me hiciste que casi pierdo la razón Es tanto lo que destruiste que casi muero del dolor No, no intentes entablar una conversación Tenerte cerca se que lata más mi corazón Es tan difícil estar cerca de ti y no poder estrellarte junto a mí Lo sabes bien No, no me pidas que te hable nunca más Muero por dentro solamente de pensar Tú sabes bien Que yo nunca renuncié a este amor Que aún siento por ti No No, no intentes entablar una conversación Tenerte cerca se que lata más mi corazón Es tan difícil estar cerca de ti y no poder estrellarte junto a mí No, no me pidas que te hable nunca más Muero por dentro solamente de pensar Tú sabes bien Que yo nunca renuncié a este amor No, no me pidas que te hable nunca más Que aún siento por ti Que aún siento por ti Música 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 Hoy la vi y de nueva cuenta latió fuerte el corazón Con solo verla casi pierdo la razón Por ella, por ella Descubrí que siguen vivos los recuerdos del ayer Siento sus besos como me quema la piel Por ella, por ella Quiero intentar de nuevo una historia a su lado que no tenga final Revivir las cenizas para avivar el fuego con el cual nos soleamos quemar Quiero volver a sentir el calor de sus manos por toda mi piel Y sus brazos rodeando mi cuello cuando dice te quiero Me doy cuenta que sigo siendo de ella Música Quiero intentar de nuevo una historia a su lado que no tenga final Revivir las cenizas para avivar el fuego con el cual nos soleamos quemar Quiero volver a sentir el calor de sus manos por toda mi piel Y sus brazos rodeando mi cuello cuando dice te quiero Me doy cuenta que sigo siendo de ella Música Música Ahora resulta que estás sufriendo de amnesia Olvídase las cosas Está grave tu demencia Ahora resulta que me sigues amando Que ya no recuerdas nada del pasado Te está fallando Ya no te amo Perdóname pero eres cosa del pasado Te está fallando Corazón Te está fallando La razón Ya te olvidaste Que fuiste tú quien se marchó De mi lado Te está fallando La memoria Te está fallando Ahora resulta que me sigues amando Que ya no recuerdos Que ya no recuerdas Nada del pasado Te está fallando Corazón 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 Te está fallando Corazón Ya no te amo Perdóname pero eres cosa del pasado Te está fallando Corazón Te está fallando La razón Corazón La razón Ya te olvidaste Que fuiste tú quien se marchó De mi lado Te está fallando La memoria Te está fallando Música Me despreciaste tantas veces Yo te advertí que me amaría Tú me dijiste que ni loca Un día en mí te fijarías Yo juré que te tragarías Las palabras que me dijiste Mira que vueltas da la vida Ahora me miras diferente Y voy a hacerte que me quieras Como nunca habías querido Que me des tu corazón También todito tu cariño Voy a hacerte las caricias Que nunca nadie te ha hecho Voy a amarte con locuras Hasta olvidarme tu desprecio Y voy a hacer que te enamores Como nunca habías pensado Que aunque no te mande flores Quieras estar a mi lado Y cuando ya estés seguro Que todo esto es verdadero Voy a decirte lo siento mi amor Pero aquí se termina el juego Música Y voy a hacerte que me quieras Como nunca habías querido Que me des tu corazón También todito tu cariño Voy a hacerte las caricias Que nunca nadie te ha hecho Voy a amarte con locuras Hasta olvidarme tu desprecio Y voy a hacer que te enamores Como nunca habías pensado Que aunque no te mande flores Quieras estar a mi lado Y cuando ya estés seguro Que todo esto es verdadero Voy a decirte lo siento mi amor Pero aquí se termina el juego Música Música